Este sábado a las 9 de la noche, el Teatro Municipal de Lima le abre las puertas a modo bicentenario. ¿El motivo? Cumplen 100 años de inauguración. Pero también les contamos que viajamos hasta Guaral para conocer a nuestras peruanas del Bicentenario, dos agricultoras quienes han conversado con nosotros y nos han contado las dificultades que atraviesa su sector en medio de la pandemia. Y también nos fuimos hasta San Juan del Urigancho para conocer TANI, una organización de mujeres que busca ayudar a las familias en San Juan del Urigancho. No se pierdan este sábado modo bicentenario a las 9 de la noche por TV Perú. Primero mi salud.